Ale, ven pa' acá, ven pa' acá, que nadie nos cuente. Ayer, una de las personas, político, que frente a las cámaras decía no, yo estoy feliz, me encantó, he evolucionado como persona. Soy mejor persona ahora que aprendí a reírme de mí. En realidad se molestó, pero no le gustó nada la imitación. No, 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 no. Me contaron que no estaba para nada contento desde antes del proceso de la película porque de verdad sigue sintiendo que lo ridiculizan, que esto no le sirve a su imagen política. Así que tan, tan contento a pesar de lo que dijo en las cámaras, no estaba. Oye, pero debería, ¿sabís qué? Me parece, yo te creo, porque además efectivamente el de él es uno de los personajes que no le gustan. Más caricaturizado. No, estaba hablando, se la quieto, ¿no? ¿Cómo que da, 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 da? Ahí está. Ahí está. Oye, se la tiene. Nosotros lo tuvimos acá, le preguntamos y él decía que le encantaba que lo imitaran, que gracias a él había tenido más cercanía con los votantes, por decirlo así, con el público. Entonces al final... Yo creo que es bien tonto de su parte enojarse porque, bueno, por algo no lo hace públicamente, también lo debe entender, porque finalmente esto, como dicen los gringos, no hay mala publicidad, hay publicidad en un marco. Y él, que está a punto de ir a una, ¿no es cierto?, a una elección, y que está además ahí peleando voto, voto con Carolina Tobá por la alcaldía de Santiago, yo creo que como que debería estar contento de aparecer con la que seguramente va a ser una de las películas más vistas de este año. Exactamente. Públicamente se demuestra contento. Chútero. Claro. Y eso es como lo que queda para la gente. Como que no quiere ser pesado, no quiere ser pesado. Es que también debe ser súper... La política también, pues. No, debe ser súper difícil en este momento tirarse contra la película de Estefan Kramer, porque como dice Aleva ahí, va a ser una película y yo creo que va a romper todo récord de taquilla, se estrenan en 90 salas en todo el país, en manera simultánea, en todo el país, de Arica Punta Arena. Entonces, irse contra la película de Kramer sería una muy mala publicidad. Oye, ¿quieren ver por qué Salaquer podría estar un poco molesto? A ver, vamos a ver a Kramer invitándose a la que Facebook, para que siga siendo tan buena onda como ha sido hasta ahora, le mando salud muy importante, hablo Salaquer. Exactamente, una fría, otra por Santiago. Y saludos a todos los fans. Le mando saludos a todas las mujeres. Hay que darle sus fotos, su perfil, para conocer a... ¿quiénes son nuestros fans? Mujeres, 35 o 45. 43, 40. Para conocerlo un poco y saber quiénes son los que son fanáticos. Pueden subir el video. ¿Pueden escribir en el muro? Escribir en el muro. Humildemente, para decirme, ¿quiénes para escoger yo? Estoy haciendo una encuesta para saber el apoyo popular que tiene que respeto a la mujer. Gracias a todos los amigos de Facebook. ¡Ale!